Es el video mural Mosaico Poblano que por segunda ocasión se proyecta en la Catedral del Estado de Puebla para el deleite de poblanos, visitantes y turistas, con la finalidad de presentar la riqueza cultural e histórica del Estado. Es un mosaico que habla muy brevemente un poquito de algunos aspectos de la historia de Puebla, aspectos de su cultura, gastronomía, los textiles, la talavera. Bueno, antes en mis tiempos no había esto y está muy bonito, traje a mi hija y a mi novio, entonces la estamos pasando muy bonito, gracias. ¿Te dejó algún aprendizaje? Sí, claro, por supuesto, ¿no? A eso venimos también. Bueno, a conocer más sobre mi ciudad, yo soy de Puebla, entonces también traje a mi novio porque no es de Puebla, pero ya vino a aprender también. El espectáculo que fue apreciado por cientos de poblanos y visitantes se proyectó en la fachada de la Catedral para narrar las diferentes etapas de la historia de Puebla, sus tradiciones y costumbres. Le ha gustado muchísimo a la gente, incluso las pruebas que hemos estado haciendo y algunas proyecciones temporales especiales para el 14 y 15 de septiembre, es un espectáculo que le ha gustado muchísimo a la gente. La parte de la talavera, donde se proyecta todo el mosaico de talavera, está muy bonito. También la procesión de Semana Santa. Este video tiene una duración de 15 minutos aproximadamente, el cual es narrada la historia de Puebla con imágenes y luces multicolores. Una empresa realizó el video, el montaje y prácticamente somos muy pocas gentes las que le estamos dando el seguimiento, digamos que lo estamos manejando. Es un espectáculo masivo, pero que no consume gran cantidad de personal en sí que esté detrás de ella, más bien es para la ciudadanía y para su disfrute. Mosaicos Poblanos se proyectará de manera gratuita los viernes y sábados en dos funciones, a las 8.39.15 de la noche. Con imágenes de Nery Lucero, para Meganoticias, Gabriela López.